¡Suscríbete al canal! Pues son estas galletitas que se hacen a base de harina de maíz con piloncillo y son clásicas de Sinaloa y de Sonora, pero son las que los reciben en Cascabel y son de las galletitas que siempre acompañan el café. Te lo juro que solo pensar en, vamos a Cascabel, es quiero mi galleta, para que la plática, el gusto, esté verdaderamente sabrosa. Oye, nosotros los chefs, de verdad, creo que, bueno, al menos para mí, y los conozco a ustedes y es lo mismo, el poder compartir, compartir tanto tips, compartir recetas, compartir triunfos, pero también fracasos, creo que es muy bonito, ¿no? Te acercan la gente, ¿y qué les parece si hoy compartimos? ¿De qué vamos a hablar? A ver. A ver, Lula, ¿cuál es el tip que te hubiera encantado que te dieran? ¿Un consejo, un tip que te hubieran dado antes de empezar tu carrera? O sea, pero no nada más de cocina, sino de la vida. O sea, un tip de la vida. Pues, fíjate que aprendí últimamente, justamente con todo este tema que estamos viviendo ahorita, que seguro les pasó a ustedes, que de repente tuvimos que valernos por nosotros mismos en el sentido de que si había que hacer algo, lo tenías que hacer todo tú, desde las compras, desde tu mise en place, desde sacar adelante la receta que querías hacer para algún live, para crear contenido en tus redes, etcétera. Y de repente te encuentras con todo sucio, vuelto al revés, y todo lo tienes que hacer tú. Por lo menos a mí me pasó porque yo verdaderamente me quedé sin nada de ayuda. Y me pasaba que, eso me lo hizo ver Martín, mi novio, que el platillo salía muy bien, que lo disfrutaba mucho, que quedaba sabroso, etcétera. Y me decía, pero me da mucha tristeza, Lula, que no disfrutes el camino. Y eso es justamente lo que me hubiera gustado que me dijeran, que no importa el destino, sino el viaje. Si no disfrutas el viaje, ¿de qué sirve que llegues al destino? Sí, eso es. Me hubiera gustado que me dijeran eso de estudiar. Sí, al final las metas son la excusa perfecta para crear un camino, ¿no? Si tú tienes dos puntos, matemáticamente ya creas una línea, ¿no? Entonces es como la excusa perfecta para poder caminar. Y en el camino encontrarte la vida. Totalmente. O sea, hemos venido a este planeta a vivir una vida. La vida no es solamente alegrías, la vida es un camino. Y venga lo que venga, pues tienes que mantener el equilibrio. A nosotros en cocina, por ejemplo, en la carrera, Luis Ilizar, el gran maestro Ilizar, el maestro de maestros, nos decía, la cocina es limpieza, limpieza, limpieza. Que siempre, además, los alumnos, los exalumnos, la ponemos sobre la mesa, como diciendo, ¿qué quiso decir el gran maestro con esas tres palabras iguales, no? Y al final era eso, ¿no? La limpieza interna, la limpieza organizacional, la limpieza, pues, per se, ¿no? Que al final tú tengas siempre una limpieza en tu vida. Y es, pues, hacerte pequeño para poder soportar mejor las crisis, ¿no? Qué sabio, qué sabiduría. Es que, qué importante, ¿no? Porque al final nada más ves tu meta final y en el camino se sufre, ¿no? Yo, yo, yo creo que me hubiera encantado que alguien me dijera que la constancia te va a llevar a tu meta. No importa cuántas veces caigas porque vas a caer en el camino ochenta. Como dices, también tienes que disfrutarlas porque son tu mejor maestro. Si no caes, no aprendes. Y el que no ha caído, te está mintiendo. Sí. ¿No? O sea, ¿quién no ha puesto algo, invertido en algo y dices, ¡zas! Sí, claro. Perdí. Sí, una cosa es la gastronomía y otra cosa es el negocio, ¿no? El negocio muchas veces nubla la gastronomía. La economía pura y dura, plástica, ¿no? Sí. Donde te meten muchísima presión y tienes que aprender a separar. Por un lado, el poderte divertir y el seguir divirtiéndote con la cocina. Porque es fácil divertirse con la cocina cuando es una cosa entre ella y tú. Pero cuando ya metes a la familia o cuando llegas envejeciendo, cuando, bueno, envejeciendo, creciendo, ¿no? Agarras compromisos. Claro, vas haciéndote un poquito más de compromisos. Entonces, ahí es el tema de, ¡ay! Y empiezas a tener ciertos pesos. Y eso yo creo que hay que aprender a caminar ligero en la vida. Sí. Y, sobre todo, saber quién eres tú. Porque si tú no sabes quién eres, te vas a ir construyendo con lo que los demás dicen que eres. Es lo más importante. Y yo creo que ahí no, los demás no te tienen que esculpir. Tienes que saber quién eres tú y dónde están tus límites y hacia dónde quieres ir. Y entonces, pues, a los nuevos jóvenes que quieren emprender la carrera de gastronomía, decirles que es lo más bonito que hay. Sí. Es un compromiso extraordinario. Que no es bueno, pero, o sea, que no solamente son caminos buenos, aparentemente, pero que la vida es para vivirla. ¿No? Fíjate que a mí alguien que está aquí al lado mío, o sea, tú, una vez me dijiste, y se me quedó grabado, yo apenas empezaba mis pininos, y una vez me dijiste, Ana, ten dos pasiones en la vida. No una, dos. Dos pasiones para que cuando dejes una, no te dé este sentimiento de culpa porque vas a la otra. Y yo le decía, ¿cómo? Dos pasiones y la gastronomía, apenas puedo con ella, ¿no? Dos pasiones. Y con el tiempo te entendí que las dos pasiones, ¿no? Es tu familia, tu casa, y tu trabajo, en este caso la gastronomía. Entonces, yo, de verdad, creo que ese sería un gran aprendizaje que tuve contigo, el encontrar esas dos pasiones, y que se vale haberte equivocado, hombre, yo estudiaba otra cosa, ¿no? Que se vale haberte equivocado y retomar el camino, porque si no tienes estas dos pasiones, tu vida no va a tener sentido en la larga. ¿No? Vas a ir a trabajar, pero no vas a ir a disfrutar, y no hay nada más bonito, y creo que eso lo compartimos los tres, que gozar tu trabajo, que gozar tu camino. Puedes a lo mejor no gozar el proceso, pero cuando tienes el plato final, ¿no? Dices, ¡ah! Lo disfruté a tu manera, ¿no? Que qué bonito es disfrutar el camino también, pero al final, cuando dices, es que esto sí es lo mío, qué bonito es llegar al final de tu vida, y creo que eso se lo deseo a todos los que lleguemos a un camino largo, y voltear hacia atrás y decir, ¡fui feliz! Totalmente, es lo más importante. Sí. Fui feliz. Pero mira, tú ahorita mencionaste, Ana, que tú estudiabas otra cosa. Sí. Y de repente te llamó la atención la gastronomía, ¿o cómo fue? Siempre. Amo la gastronomía. Amo. Pero, ¿cuál es la historia? Ay, la historia. A ver, vámonos, hace 18, 19 años que decidí estudiar lo que estudié. No era la... No, ¿qué estudiaste? Derecho. Cuéntanos bien. Estudié derecho, pero no era lo que soy. Me he dicho mejor estudiar derecho que torcido, como dice mi padre. Obviamente no. Pero, ¿y por qué derecho? A ver, porque desde ahí viene. A ver, yo andaba ya con mi novio, ya tenía anillo de compromiso. Mi papá me decía, oye, pero, este, derecho, pues sí está mejor. Mi esposo también dijo, derecho. Y yo dudaba, ¿no? Al final dudas. Es que es difícil saber lo que quieres, y más a cierta edad. No le puedes echar la culpa absolutamente a nadie, más que a ti, que decidiste estudiar lo que estudiaste. Claro. Pero, a nadie le puedo echar la culpa de haber agarrado mi vida, mis riendas y decir, esto no es lo que quiero. Es que, cuenta la leyenda que todo lo que pasa es perfecto. ¿Y hasta qué semestre estudiaste de derecho? ¿Cuarto? ¿Dos años? Ya todos me decían, acábalo, ya vas a la mitad. Dos años es bastante. Ok. Pero fue, fueron los dos años, ahí entendí que si no eres feliz en algo, de verdad, Lula. Yo amanecía y decía, otra. Se vale. Y me vestía de negro. Siempre de negro. Iba yo a la escuela de negro. Bueno, a partir que dejé derecho y entré al primer salón, a mi aula del cordón blue, nunca más, pero óyeme, nunca más me vas a ver con algo negro. ¿Se acuerdan cuando teníamos y ustedes están de negro? Sí, sí. No, no, me encanta el negro. Sí. Siento que es elegante. Yo creo que será. Pues cada quien. No, no. Y le diría a los jóvenes y a los no tan jóvenes, si te quedaste pendiente en corregir tu rumbo. Es que se vale. Se vale. Claro. Si sentía en ese momento que era un fracaso, no voy a decir que no. Me duró tantito, ¿eh? O sea, lo dejé en marzo y yo entraba en abril a la escuela. Fueron dos meses que decía, y me gustará. Y si me vuelvo a equivocar, ¿no? Pues son las preguntas. Yo creo que cuando eres joven te tienes que poner, tienes que poner sobre la mesa muchas preguntas y tú mismo responderlas y observar mucho la sociedad cómo se comporta alrededor también de las preguntas que tú pones, los seres queridos, ¿no? Claro. Y yo creo que la vida se compone de eso, de ir entendiéndola y de emocionarte con esos errores. No sé por qué nos han estigmatizado y nos han dicho que el error no tiene cabida en una sociedad. La culpa, yo muchas veces hablo con mis empleados, les digo, solamente vayan a casa y piensen si la culpa existe o no existe. Ahí se los dejo de tarea. Para mí no existe, para mí es un invento. Y detrás de la culpa, pues hay un... ¿Pues a para ti no existe la culpa? Pues para mí la culpa no existe. Dicen, la culpa es mala. Pues no, para mí ni existe ni no existe. La culpa no está. Entonces, si no hay culpa, lo único que tienes que hacer es provocar una solución. Es decir, oye, yo me tropecé. Bueno, pues provoco una solución que además sea una buena solución para todos los que están alrededor mío. Claro. Porque la vida se trata, yo pienso, de ir avanzando mientras eres feliz sin pisar a nadie. Totalmente. Entonces, pues vas echando cuando tú dices, Ana, ¿no? De repente pasaron los años, miré para atrás y vi que había avanzado. Bueno, pues ojalá no haya habido muertos detrás tuyo, ¿no? O sea, cómo puedes avanzar con gente a los cuales has apoyado, con los cuales has ido de la mano. Mientras, haces un oficio. Porque nosotros, una cosa, yo también estaba, duré dos años de ingeniería química y de repente tiré del freno de mano. O sea, no es de, ah, me fui deteniendo poco a poco. O sea, fue el freno de mano, trompo con el coche, me detuve, me salí, me metí a gastronomía. Todo el mundo me dice, ah, pues es lo mismo. Y dije, qué curioso que al final, más o menos, sí, es lo mismo. Pero la estructura mental es otra. ¿Por qué dejaste química? Era muy científica. Porque me echaron. Ah, te echaron. O sea, te dieron las gracias. Yo era muy bueno en química. Eso pensaba yo. Eres muy bueno en química. Pero yo siempre me he puesto delante del espejo desde que era niño. Yo, cuando era niño, era regordete, ¿no? Y me veía delante del espejo y me veía como siempre bien. Y salía con una actitud de John Travolta. Siempre te veo ahí, Miquel, aunque estuviera recorrer. De John Travolta, entonces yo siempre tuve ese ADN. Entonces a mí me decía, pero tú en química, ¿por qué? ¿Por qué vas mal? Y yo, no sé, pues yo soy súper bueno, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y siempre me ha dado igual y siempre es bueno, pues vamos a otra cosa. Pero la gastronomía ahí estaba, ¿eh? O sea, hay un tema cuando eres joven que dicen los jóvenes, es que no sé qué voy a hacer, pues ponte pilas porque sí tienes que saber para qué eres bueno. Eso sí es una responsabilidad de los jóvenes. Tú tienes que saber para qué eres bueno, pero igual no tienes que saber para qué carrera eres bueno, sino para qué eres bueno, que es entrar en el jarrón de la esencia. Y si te equivocas... No pasa nada. En el camino lo pasa, en el camino lo pasa. Claro. O sea, al final es... Aparte las dos pasiones voy a empezar ahora, la culpa no existe y a ver cómo le hacemos. Pues yo creo que sí, es algo que uno se crea y hablando de lo que estamos diciendo, que hay que disfrutar el camino, pues ¿para qué cargas con esas cosas que no te preocupes? Mira, lo primero que te dicen es, ¿qué carrera vas a elegir? Ya para empezar, dices tú, ¿tiene que ser una carrera? ¿No puedo ir despacio? Claro, aparte a una edad a la que a lo mejor no... ¿Tengo que correr? Pues en la vida está para disfrutarla, ¿no? Claro. O sea, ya te van poniendo como por detrás palabras que dices tú, ya me estás presionando de más, ¿no? Sin carrera. Vamos a llevarla bien. ¿Tú siempre supiste, Lula? Sí. Yo tuve muy claro, fíjense que seguramente les pasó a ustedes igual, mi mamá es una gran cocinera y mi papá un gran anfitrión. Y mi papá siempre invitaba gente a la casa y mi mamá cocinaba y me dejaban meterme a la cocina. Lo que primero me llamó la atención, pero porque creo que era donde más me dejaban, era en la repostería. Ayuda a hacer galletitas y mete al horno y demás. Yo pensé que iba a ir para repostería porque, bueno, hablando de que siempre había gente en la casa, invitados, etcétera, justo cuando cumplí 17 años, que vas en quinto de prepa, me mandaron a Suiza, mis papás, a practicar el francés un verano y una de las materias opcionales era cocina. Y había nada más 15 lugares de, no me acuerdo, 200 alumnas que habíamos. Y yo siempre era la primera en formarme para tener mi lugar, pero llegaba obviamente una hora antes. Y desde la segunda clase la maestra se dio cuenta que yo era muy aplicada y me dijo, ¿no quieres ser mi ayudante? Y pues me encantó porque de esa manera yo ya aseguraba mi lugar. Y yo, pero por supuesto, entonces me dijo que dos días de la semana, del tiempo libre que teníamos para salir a tomar el café con tus amigas, de compras, a conocer lugares nuevos, estando en Suiza. O sea, te quieres comer el mundo a bocados, ¿no? Y quieres conocer todo y etcétera. De repente, pues para mí el mejor lugar era con la maestra en la cocina, pero así se me pasaba el tiempo volando. Me gustaba más que estar con mis amigas. O sea, imagínate esa edad a los 17 años, más que conocer la lana, que todo, que el shopping, que todo. Entonces, cuando regresé, le dije a mi mamá, ¿por qué todavía me falta un año? Yo ya me quiero meter a la universidad. Ya mándame a estudiar, por favor, cocina. Yo quería cocina. Sin embargo, pues me faltaba el de sexto, que aparte desde ahí, digo, a ti no te tocó, no sé cómo era en España, pero ¿a qué área vas? Ah, sí, claro. O sea, que si la científica, la de ciencias, la de administración también. O ciencias o letras. Yo dije, bueno, ciencias por descartar letras. No, 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 hubiera metido a letras. O sea, yo quería área 4, que era la de artes. Pero mi papá me jaló las orejas y me dijo, no, niña, administración, todo en la vida es administración. Y como no quería nadar contracorriente porque de repente es pesado, pues le hice caso a mi papá. y entonces estudiaste el área 4 tienes que escoger tus batallas era salir con las amigas o área 2 la que quieres pues mira yo recuerdo mucho palabras de Arzac de Juan María Arzac, Tres Estrellas Michelin como la máxima condecoración que puede llegar a tener un restaurante en Europa y poder trabajar con Tres Estrellas Michelin es trabajar bajo el rigor más estricto valga la redundancia y cuando de repente ya acababan los servicios y entrábamos en un momento más distendido siempre con una copita, la copita ayudaba de repente Juan María nos decía nunca olvidéis, siempre decía nunca olvidéis o recordar o fíjate tú que me pasó esto y eran aprendizajes, él igual lo soltaba por soltar pero nosotros éramos esponjas, dijo muchas cosas que nos ayudaron mucho pero alguna de ellas es muy importante que luego revisando la documentación te encuentras que hay grandes artistas que lo dijeron como Picasso, nunca olvides que tienes que ver la vida con ojos de niño y Picasso decía que todos nacemos siendo artistas el tema es seguirlo siendo a medida que vamos creciendo porque a medida que vamos creciendo nos vamos maleando y perdemos la esencia todos nacemos con esencia entonces para ser una persona que se dedica a un oficio el tema no es perder la esencia y yo me acuerdo que también mis hijos empezaron a hacer teatro musical y en el teatro musical conectas muchísimo con esa esencia hicieron una obra que se llama Peter Pan y esa obra que es Peter Pan que es el niño que nunca quiere crecer y se queda nadie lo ve porque tú solo lo puedes ver si ves con ojos de niño claro y muchas veces me recordaba Arzac porque digo yo es que sabes que hay un tema ahí muy importante que es la cocina la tienes que poder ver con ojos de niño con ojos de niño si no, no la ves sí, definitivamente vas a ver algo que es un mundo un espejismo definitivamente que está hecho a base de revistas o a base de imaginaciones pero no la vas a ver realmente si no la ves con ojos de niño y muchas veces a mí me gusta como retomar esa parte de Peter Pan yo a mi padre lo llamo Peter se llama Pedro Peter, ¿cómo vas? y tal, muy bien y tal pues mi padre es un niño sí o sea, me cuenta unas historias que digo yo wow a mí también me encanta esa mentalidad entonces esa mentalidad de decir como una persona con tanto rigor yo digo este siempre fue un niño yo de pequeño lo veía como que no me eche la bronca mi padre era muy duro pero siempre fue un niño y vio la vida con ojos de niño y es una persona extremadamente feliz y yo pienso que ahí está el secreto sobre todo de la gente que hace el oficio eso sirve para todo el mundo claro sobre todo los que se dedican a hacer oficios como la gastronomía como un luthier si estuviera haciendo instrumentos o como un evanista o personas o alguien que se dedicará a la sastrería o al corte y confección o a la parte de realizar zapatos wow imagínate que ves tu vida con ojos de niño te puedes explayar oye ¿no les pasó que siempre quisieron crecer? ¿no? ¿eres niño? sí y hoy hoy que ves a tus a los pequeños ¿no? que dices ¿qué me gustaría decirles? hay una poesía en un momento también quise estudiar filosofía y letras tú jamás ¿no? pero que dice el niño quiso ser pez metió los pies en el río estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez el niño quiso ser pájaro subió al balcón del aire estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro el niño quiso ser perro empezó a ladrarle a un gato lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro el niño quiso ser hombre empezó a ponerse años le estaban tan mal los años y ya no quiso ser hombre ya no quiso crecer pero tuvo que crecer el hombre quiso ser niño pero ya no pudo ser eso me hubiera encantado que alguien me lo dijera claro fíjate siempre quieres crecer siempre quieres más años ¿por qué? porque en una cocina entras y lo que necesitas es tú crees tú crees que los años te van a dar el respeto que no es así ¿eh? pero tú crees que bueno viéndote más grande ¿no? y cuando ya te hablan ¿no? de señora ¿qué le damos? no no ya estoy no ahí estoy ya llegué y ahí dices ¿por qué no disfruté el camino? ¿qué era lo que tú dices? ¿por qué no disfruté cuando fui niña pero cuando fui joven y ahorita que hombre pues ya uno empieza a tener sus años también disfrutarlos y cuando seamos viejos pues también ¿no? que se resume en eso en ver la vida sin tanta culpabilidad con ojos de niño donde pintar una pared es bueno vivimos y crecemos por lo menos la primera etapa con el no por delante ¿no? eso no se hace eso no se hace eso no se hace y a mí me hubiera gustado que me dijeran que había muchísimas cosas que sí se podían hacer porque yo soy yo con mis nervios cuando era pequeñito todo el rato estaba viendo me tenía que haber llamado Daniel ¿no? travieso ¿no? cosa de cómo puedo retorcer las cosas cuando realmente me decían que estaban retorcidas yo no las veía retorcidas totalmente yo las veía derechas ¿no? entonces yo creo que esta sociedad está hecha también de intentar meter en la misma pecera a todos cuando realmente lo más bonito de la vida es la diversidad todos somos diferentes definitivamente y la sociedad está hecha de cosas de personas diferentes y no tienes no 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 ni tienes ni debes sin embargo debe de ser difícil tener una estructura y una disciplina sin dejar de disfrutar del camino claro y yo creo que es un equilibrio porque también somos seres sociales donde pertenecemos claro a una sociedad totalmente a una sociedad con reglas con reglas y leyes sí sí yo no estoy hablando de anarquía no pero sí de prestar de prestar mucha atención a quién eres y en dónde quieres estar para saber a dónde quieres llegar si no vas a estar en un barco que no sabes ni siquiera de quién es ese es el punto saber quién eres y a dónde quieres llegar el mejor consejo de vida yo creo es que realmente sepas quién eres y a mí me chocaba que me preguntaran obviamente a cierta edad y tú quién eres pues soy Lula déjame en paz qué quieres escuchar o sea qué quieres que te diga no te molesta también sin embargo si a lo mejor no sabes bien quién eres por la edad hacia dónde vas qué es lo que quieres qué es lo que te gusta y si estás conectada contigo misma que fue lo que me pasó a mí a mí me gustaba estar en la cocina y creo que fui afortunada porque dentro de la estructura de mis padres y de lo que se esperaba de mí porque eso tiene mucho que ver lo que se espera de uno cuando no sabes bien ni qué eres ni quién eres más bien entonces sí encajaba que Lula quisiera ser anfitriona cocinera etcétera y la verdad es que yo pensé que lo iba a hacer para mi casa nunca pensé que yo me iba a dedicar a cocinar de manera profesional y sobre todo a dirigir una cocina y ahora un restaurante porque ya no nada más soy cocinera o chef soy restaurantera ya tengo empresaria y esto sucede porque poco a poco fui escuchando mi corazón y me fui dando cuenta que Lula primero lo primero lo básico era querer estar en la cocina y ya estando en la cocina empiezas a conquistar lo primero que es el entendimiento a los ingredientes la disciplina que tiene que haber etcétera y una cosa te va llevando a la otra y es bien importante que te dejen ser y yo creo que porque la cocina y el ser anfitriona y demás estaba dentro de los planes de mis papás pues me dejaron ser no ser eso pero sabes que Lula cuando no te dejan ser si puede ser al final tienes que encontrar la manera al final tienes que encontrar cuando entiendes que nadie va a vivir la vida por ti y cuando entiendes que vida solo hay una y por muchos esquemas en mi casa no hay nadie que se dedique a la cocina a nadie y por muchos esquemas que tengas que romper en el camino que no es fácil porque sientes que estás al final decepcionando a gente valiosa querida e importante para ti pero el día que tú como dices tomas las riendas de tu vida y dices sí a lo mejor al de al lado no le gusta pero si te ven clara y definida como tú dices tienes que encontrar la manera pero ese es el chiste y a lo mejor ir poco a poquito es que tú quieres ser cocinera yo hasta la fecha y dices todavía tengo esa discusión con mi hermano que yo digo que soy cocinera porque ustedes saben que entre nosotros no sé por qué es como de más honor ser cocinero que chef y yo digo que soy cocinera y mi hermano se enoja me dice es que no eres cocinera eres chef ay sí Fede soy chef ya digo lo que quiere escuchar pero para él se molesta porque chef tiene que ver con un liderazgo y para él yo soy un líder no una cocinera para mí es más bien creación no creatividad pero es que volvemos a las estructuras yo creo que realmente es esta persona que ama cocinar ¿no? ¿por qué ponerte un título? por eso yo digo ay sí yo creo que puedes ser varias personas en uno yo nunca voy a dejar de ser el cocinero que guisa el guisandero me gusta si a mí alguien me viene y me dice que bien guisas para mí es el mejor piroco cumplido que me pueden decir para mí también y a partir de ahí dices bueno pero eres administrador bueno sí administro en conjunto con otros seres humanos administramos algo que se llama hospitalidad y el restaurantero también mayordomía a través de los números tienen que salir positivos pero siempre hacer ese tema de mayordomía que se está olvidando un poquito esa palabra de la parte del servicio pero para dar un buen servicio de mayordomía tienes que entender el que está enfrente de ti la mayordomía es administrar los bienes de la persona que está delante tuyo normalmente era tu señor viene de la época feudal el mayordomo de bosques la mayordomía eclesiástica hay muchas mayordomías en muchos rangos en la tradición mexicana hay otra pero que ahorita que me lo explicas ya entendí de dónde viene claro sí 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 es el mayordomo yo tengo el título de mayordomo yo me encargo de tus bienes de una forma ética siempre el mayordomo va a administrar tus bienes de una forma ética entonces a mí me gusta de una forma romántica decir bueno independientemente hacia dónde me lleve la vida quién sea en quién me convierta nunca debo de perder mi felicidad mi equilibrio apoyar a los demás y siempre tener ese espíritu de mayordomía de servicio de hospitalidad de generosidad y ahí es donde yo hice click y dije yo soy una persona de generosidad y de hospitalidad y de servicio podía haber sido amén de cocinero otros podría haberme dedicado a otros oficios pero dentro que estuviera en el servicio eso no me lo dijo nadie y creo que algo en común que tenemos que tener todos los que nos dedicamos a esto a cocinar a la gastronomía al servicio es eso espíritu de servicio eso espíritu de servicio y saber vocación que cuando eso es la vocación es que te vuelcas te vuelcas en hacer algo que te llena y de la misma manera que te llena puedes llenar a los demás y es un estilo de vida es un estilo de vida no es que yo estoy ejerciendo bien una cosa porque los demás me lo dicen es mi estilo de vida me siento cómodo claro estoy como pez en el agua siento que todo fluye que todo está en equilibrio hacia ahí es donde se tiene que ir totalmente de acuerdo fíjate no no di 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 no lo importante entonces que es recapitulando el seguir tu corazón yo es como lo veo para que puedas ser tú instinto te habla de alguna manera buscar cuando te den claro si no te entienden que te entiendan porque depende de uno que te vean claro tomar las riendas de tu vida y que se vale equivocarse y rectificar totalmente entonces hay que tomarse las cosas con compromiso pero ligeras totalmente como dices se vale equivocarse lo que no se vale es no rectificar eso es totalmente de acuerdo mirar una frase que tenía Peter Pan dentro de la de la obra que es y reza así nunca dejes de soñar solo quien sueña aprende a volar ahora en el mismo momento en el que dudes que puedes volver a volar no lo podrás hacer nunca más Peter que es lo que tú decías también en tu poema que recitaste tan bonito que padre que buena plática de verdad yo no me quiero esa brosa yo no me quiero ir de este podcast saben que yo creo que eso lo que hay detrás de una cara que a lo mejor tú puedes ver y dices no Lula pero que hay detrás de Lula siempre esa seguridad de ser quien quiso ser que hay detrás de mí que el no ese químico que acabó siendo cocinero o sea que hay detrás de estas personas que a lo mejor yo no sabía muchas cosas y los conozco eso es lo bonito y que ojalá y algún día hubiera yo he escuchado tantos consejos y bueno nunca aprendemos en cabeza ajena siempre me lo han dicho por ahí somos el único ser que vuelve a tropezar con la misma piedra 80 veces pero que bonito es volar y hay un tema dentro de los oficios que es y yo lo repetiré siempre que es el oficio está para alegarlo para entregarlo para entregarlo mejor de como nos lo entregaron a nosotros y entonces ahí si tienes hay una responsabilidad que es no ocultar nunca los errores porque si no el joven va a pensar que tú eres una persona perfecta plástica y cuando ve un joven que en ti hay errores pero que por medio de los errores avanzaste él va a decir ya me cuadran las cosas se me hace lógico porque yo también cometo errores y si hay alguien enfrente que dice no te preocupes el error es lo mejor que te puede pasar en la vida ¿en serio? sí claro a mí siempre me han dicho que el error es lo peor que va de eso se aprende los errores son los errores son anclajes sin los errores no puedes anclar siempre vas a estar como en un fluido anclas y tiras para adelante claro es que el error te hace fuerte el error te hace grande del error se aprende y creo que híjole nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando de filosofía de vida pero para englobar porque esto tristemente ha llegado a su final ay Dios lástima qué término como diría vamos a ir un día a cantar los tres creo que a todos los que nos escuchan creo que hay que terminar los tres con una frase con algún cierre Lula cierra primero o sea qué dirías como para terminar esto tan bonito que hemos dicho todos pues recalcar en disfrutar el camino pero para poder disfrutarlo primero hay que saber bien quién eres y si no sabes sigue tu corazón y las puertas se te irán abriendo eso es lo que yo quiero decir una frase que me gusta yo tengo muchas frases pero una que me gusta mucho es espera lo mejor prepárate para lo peor y siempre en paz con el resultado pase lo que pase pase lo que pase totalmente y tú Ana a todos los que dicen híjole ya es tarde nunca es tarde la vida es tuya ¿no? haz lo que tengas que hacer para no pasar ni un día más volteando hacia atrás y decir estoy viviendo la vida de otro porque cuando vives la vida de otro híjole el día que te acerques a tu final ¿no? habrá sido una vida que tristemente pues no viviste te dieron un regalo que se llama vida y viviste la de otro entonces si estás viviendo la de otro toma las riendas de tu vida agárrala nunca es tarde con eso me quedo nunca es tarde y bueno le voy a agradecerle a la costeña esta plática al gusto que aparte con ustedes dos que más gusto que estar con ustedes y bueno agradecerles a ustedes que no se pierdan ningún capítulo más este fue el cuarto y nos vemos en el quinto gracias un abrazo a todos y buen camino ¿no?